Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y hoy vamos a continuar con la serie de videos de anticoncepción. Voy a hablarles entonces de lo que son los métodos anticonceptivos inyectables, mensuales o trimestrales. En cuanto a los inyectables mensuales, los mensuales suelen ser combinados, traen tanto estrógenos como progesterona y por tanto tendríamos las contraindicaciones que tienen los estrógenos también. Esta inyección te la van a colocar en la farmacia, te la pueden colocar en el brazo, en el glúteo, es una inyección muscular. Se te debe de colocar en los primeros días del periodo, siempre como máximo, es hasta el quinto día de haber iniciado la menstruación, idealmente los primeros días. El inyectable mensual es un método ideal para aquellas mujeres que no recuerdan tomarse una pastilla todos los días, que no les gusta ese tipo de métodos, que tengan que depender de que se acuerden de hacer algo, pues es más fácil acordarse de algo cada mes que todos los días. Hay que tener en cuenta que este método no sirve para regular el periodo. Sí va a disminuir el volumen del sangrado en general, pero no te va a hacer regular el periodo. Así que recuerda que si por ejemplo te la estás colocando todos los días de mes, te la coloques todos los días de mes independientemente de que te venga o no te venga el periodo. Ya que la inyección es muy común que pueda ser que se te ausente el periodo o que te llegue por decir cada dos o tres meses o que incluso hayan meses en que se te adelante y sea pues con una tendencia irregular. Es más común es que incluso se te vaya. Hay para algunas mujeres que sí afortunadamente sí les viene cada mes, pero lo digo para aquellas que no pasa eso, porque es que hay muchas que incluso se les va la menstruación, entonces empiezan a hacerse prueba de embarazo cada mes y se me dejan de aplicar la inyección y ahí es donde quedan en embarazo. Entonces recuerda siempre colocarle cuál el día del cada mes, cómo te la vienes colocando, si te la colocaste el 10, entonces todos los días de cada mes independientemente de que te venga o no te venga. Si eres de la que te gusta que te venga bien cada mes, de pronto este no sea tu método, porque podrías ensayarlo, pero así incluso los primeros meses si te venga bien cada mes, puede que después de utilizarla un tiempo te deje de venir la menstruación, eso puede pasar. ¿Cuáles son las ventajas? Usualmente por lo menos en Colombia son muy fáciles de conseguir y creo que son muy fáciles de usar, aunque es muy fácil también que tengamos olvidos, no afectan la fertilidad a largo plazo. Una vez tú suspendes, usualmente ya para el siguiente ciclo iniciarías normal con tus hormonas endógenas y será un ciclo que podría ser fértil normal. Ahora disminuye los síntomas premenstruales, todos los métodos hormonales al acomodarnos todo ese ciclo de hormonas va a disminuir todos esos altibajos que podríamos normalmente tener y que son los causales de todos esos síntomas premenstruales, que dolor de cabeza, que a uno le duele hasta el pelo, que es dolor bajito, dolor en la espalda, dolor en las piernas, todos esos dolores, molestias, cansancio, mal genio, todo ese síndrome premenstrual va a ser disminuido por estos métodos hormonales, llámese pastas anticonceptivas o inyectables. Disminuyen la producción de quistes en los ovarios por lo mismo, porque usualmente los quistes son producto de nuestras alteraciones hormonales. Protegen para el cáncer de endometrio y de ovario, los cuales también son muy dependientes de nuestras hormonas y de nuestras alteraciones hormonales. Otra ventaja sería que disminuyen el volumen de nuestra menstruación y por tanto va a disminuir el riesgo también de anemia. Para algunas podría ser ventaja el hecho de que no solo disminuye la menstruación, sino que disminuye los periodos en sí. Es decir, podrían pasar meses sin menstruar, para algunas les gusta, algunas lo utilizan por esto, algo otras que si les gusta menstruar cada mes, pues no sería lo ideal y sería una desventaja. Las desventajas, se requiere de disciplina para que se logre la adecuada efectividad que tienen o si no, si es por los olvidos, pues obviamente su efectividad no va a ser buena. Así que su efectividad utilizados correctamente es del 99%, no protegen de enfermedades de transmisión sexual. Para protección de enfermedades de transmisión sexual se debería de utilizar entonces adicionalmente el preservativo condón. Los efectos adversos que se pueden tener que serían usualmente los náuseas y vómitos. En cuanto al inyectable trimestral, debo decirles que el inyectable trimestral, lo ideal por el hecho de solo tener progesterona, el momento ideal para utilizarlo es en la lactancia, que solamente debemos de consumir productos con progesterona, porque los estrógenos sí pueden disminuir la lactancia. Entonces, este es un método ideal para después del parto o cesárea y usualmente les mandan este inyectable cada tres meses mientras lacten. Pero a mí no me gusta que lo continúen después, porque también tiene sus desventajas a largo plazo. Este inyectable puede ocasionar osteoporosis y en nosotras las mujeres que de por sí somos vulnerables por el hecho de estar dándole ese calcio a nuestros bebés, somos muy vulnerables a la osteoporosis, no sería entonces un buen método. Segundo, para aquellas que no les gusta subir de peso, el aumento de peso estaría asociándose con los inyectables trimestrales. ¿Cuáles serían entonces las contraindicaciones para utilizar métodos que tengan estrógenos, como las pastillas anticonceptivas combinadas o los inyectables mensuales? La trimestral no, porque esta es solamente de progesterona. Serían pacientes que tienen cardiopatías, pero descompensadas, no cualquier cosa que a veces me dicen, es que yo sufre el corazón, ¿qué? A veces me hago una arritmia y no saben ni qué es. Y no tienen nada diagnosticado, nada grave. Esas no valen. Simplemente para aquellas que tienen problemas cardíacos de verdad, descompensados, antecedentes de eventos tromboembólicos que hayan requerido de anticoagulación, que hayan tenido problemas de trombosis venosa y que hayan requerido de anticoagulación. También estarían contraindicados. Aquellas pacientes que hayan tenido antecedente de derrame cerebral, antecedente de infarto agudo de miocardio, diagnóstico de cáncer de mama o cáncer que dependa de hormonas, cirrosis hepática o tumores hepáticos. No cualquiera, porque es muy como que dices que yo sufro del hígado, pero ¿qué sufres? No, que a veces me irrito o tal cosa. Eso no se vale. Solamente si tú realmente tienes una enfermedad hepática grave, como la cirrosis o un tumor hepático. Y ya como las que pronto es más frecuente, una contraindicación es por la insuficiencia venosa, es decir, las pacientes que tienen muchas várices en las piernas, por el hecho de que los estrógenos pueden aumentar el riesgo de trombosis, pero estamos hablando que no es que tengas una que otra venita en las piernas, eso no es así, sino cuando tenemos de verdad un problema venoso que de por sí ya tiene riesgo aumentado para trombosis, pues obviamente tenemos que evitar todo aquello que pueda aumentar riesgos de trombosis, como los anticonceptivos con estrógenos. Entonces, usualmente el mayor problema con los anticonceptivos son en aquellas pacientes en los que tenemos riesgo para formar trombos. Es por eso que en las pacientes fumadoras relativamente pesaditas de fumar, por encima de los 35 años con insuficiencia venosa, pues tenemos un montón de factores de riesgo para formar trombosis, a esa paciente no le vamos a dar anticonceptivos con estrógenos. Pero es muy diferente a la paciente que tiene una venita, pues por ahí, que eso no es mayor cosa, y si tiene 35 años, pero resulta que se fuma un cigarrillo ocasional. No es lo mismo, en ella sí se podría utilizar. O sea, el riesgo que aumenta de trombosis es incluso menor al riesgo que da un embarazo como tal en cuanto al aumento de trombosis. Durante nuestro embarazo hay un aumento marcado de trombosis. Gracias por acompañarme en uno más de mis videos, espero que toda esta información te haya servido mucho. Te invito a suscribirte a mi canal y a ver los videos que no hayas visto. Te dejo entonces mis redes sociales por si quieres contactarme. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia en especial, ponme en los comentarios. Chao, que estés muy bien.